Yo, ahí está el puro, para Hip Hop Valencia, mi nombre es Abraham, y yo, y yo. Poco reconocido, conocido por los pocos que somos y he sido, he buscado tanto estilo, he andado por pocos rilos y he mirado el pasado pisado, enloquecido, he cogido de cuellos de personas que no me molan, no sé si Abraham lo controla, estoy buscando la zona de zonas, ya no me pueden buscar nada, pero no mejora, estoy a estas horas, estoy saltando desde el edificio, el quinto piso, aviso, si pillo un pit me deslizo, y si no, no me basará nada de la cultura, estoy rompiendo toda la infraestructura, las estructuras no me molan, es para toyacos, yo prefiero estar achando free con mil cloacos, me gusta estar con el iron, con demás personas, porque eso es rap de verdad, y eso me mola, eso de primera, si eres batallero, frena, déjate las batallitas y empieza a hacerte temas, y te lo estoy diciendo con aconsejo, rollo padre viejo, rollo perro viejo, mírate al espejo, piensa que antes serás mejor, y ahora eres un puto condenado de la improvisación, que quieres ser mejor, que quieres ser mejor, y me comentas que soy un mierda por tu ordenador, verdad, sé que te estoy viendo en esa cara, chaval, que quieres venir a furrar y negar, habrán, pero no te lo conté, coro, ni te pueden hablar, sonáis monótono, os dejo a tono, cinco, seis, cuatro, tres, dos, no lo sé, parece que estoy en televisión, me están diciendo que corte ya, bueno, así se va, esto es hip hop valiente, ahí habrá, what up.